En este capítulo hablaremos de los efectos inesperados de la eficiencia sobre el consumo de recursos. ¿Es suficiente incidir en la eficiencia para ser sostenible? Es común pensar que la eficiencia es la palabra mágica para alcanzar la sostenibilidad. Si consumimos menos para hacer lo mismo, ¿reduciremos nuestro impacto ambiental sobre el planeta? El economista británico William Stanley Jevons pensaba que no. En 1865, Jevons publicó La cuestión del carbón, donde se relata un hecho curioso. Cuando James Budd mejoró la eficiencia de la máquina de vapor de Thomas Newcomen, el consumo de carbón, en vez de reducirse, se incrementó. La explicación de la paradoja de Jevons es bastante sencilla. Al reducirse la cantidad de carbón necesaria por unidad de trabajo de la máquina de vapor, la tecnología de la máquina de vapor empezó a triunfar, porque era más rentable de utilizar. Claro, la consecuencia de eso es que, por una parte, sí que es cierto que se utilizaba menos carbón por máquina, pero el consumo global de carbón se incrementó considerablemente porque se usaban muchas máquinas de vapor. Hoy en día sigue pasando más o menos lo mismo, porque, por ejemplo, en el caso de la tecnología LED, que permite iluminar usando mucha menos electricidad, y claro, se le encuentran nuevos usos a esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, empezar a hacer torres de luz. La sostenibilidad es como un taburete. Si no tiene las tres patas, deja de sostenerse. Una de estas tres patas es la eficiencia, pero también hay que tener en cuenta la coherencia y la suficiencia. Al hablar de coherencia, me refiero a la limitación de los propios procesos de la biosfera, como la captación solar o el reciclaje. Y en cuanto a la suficiencia, no es más que limitar voluntariamente el consumo de recursos. Veamos un ejemplo de equilibrio entre eficiencia, coherencia y suficiencia en el barrio de San Cosmo. Bueno, estamos en Centresplai, y entonces, Centresplai es un edificio de un gran uso social, aquí al barrio de San Cosmo, en el que hay una parte dedicada a oficinas de la entidad nuestra, la Fundación Catalana de Desplai, como una parte dedicada a la luz social, como albergue y como centro de formación y de conocimiento del entorno natural y social de aquí, del platillo brigado. En el Centresplai no solo se ha apostado por la eficiencia y la coherencia, haciendo un edificio que tiene muchas tecnologías que permiten ahorrar recursos, sino que también se ha tenido muy en cuenta el papel de los usuarios y trabajadores del edificio, porque eran perfectamente conscientes que, si no se hacía un buen uso del edificio, de poco habría valido toda la inversión en tecnologías eficientes. Para incidir en la suficiencia, se creó una aplicación que, por un lado, permite visualizar todas las virtudes del edificio, de orientación, sistemas de iluminación, energías renovables, reaprovechamiento del agua, etcétera, etcétera, sino que, por otra parte, muy importante, muestra al usuario qué papel juega como persona en el funcionamiento global de este edificio. Hay un sistema domótico que captura las dadas, las tenemos, básicamente nos informan de cómo está funcionando el edificio, pero, por otra parte, hay todo un sistema de comunicación con los usuarios que siguen conscientes de cómo va este sistema de funcionamiento del edificio. Por lo tanto, volíamos involucrar a las personas en la gestión del edificio. Para nosotros es básico, porque hay diferentes usos, diferentes permanencias del edificio, diferentes participaciones. Y, por tanto, entender cómo era el edificio, colectivamente, cómo funcionaba, cuáles dadas teníamos, permitía regular pautas de conducta, normas, mejoras que puede hacer el usuario de cara a entender el funcionamiento del edificio. Viendo la importancia que tienen los usuarios para el buen funcionamiento de los edificios, tendremos que confiar que una buena certificación energética no motive su mal uso. Gracias por ver el video.